Y entonces, bueno, pues estamos ya con un plan, ¿verdad?, para la democracia, para conservar la democracia y pues el movimiento liberal de la izquierda en toda Latinoamérica. ¡Ay! ¿Quién viene? ¡Ay, alguien viene! ¡Alguien viene! ¡Escóndete, margaritas! ¡Ay, sí, me escondo! ¡Métete ya! ¡Métete allá! ¡Ay, ay, ay, acá! ¡Ay, no, ese cuarto es el de la basura! ¡No, salte de ahí! ¡No te metas ahí! Yo le estaba comentando que, bueno, pues ahora que estamos a la mitad de sexenio, pues también sería buen momento para que usted... Bueno, o sea, pasamos a saber que aquí la gente está muy triste porque han tenido malas experiencias. Aquí estamos nosotras para levantarles el ánimo. Su ánimo, suyo. Y entre ustedes mismos también se lo van a levantar con estas bonitas anécdotas. Sonando el teléfono. Sonando el teléfono. Es el mío, es el mío. A ver, es que no... Es normal, es normal, no se angustien. Sí, dice que se le cayó su árbol en medio de su Navidad y que eso le traumó. Desde niño, dice... Les digo que traigo mi permiso. No, no, ¿eh? Les digo que sí traigo mi permiso. No, no, tranquila, Santa, tranquila, Santa. Ahorita. Ahorita, 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 espérate, porque estamos aquí en una cosa... Entonces vamos a decirnos a partir de ahora, sí se puede. Sí se puede. Una Navidad en familia en la que en el fondo nadie quería pasar juntos y todo se convirtió en problema. Y hubo mil dis... 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 discusiones entre todo el mundo. Fíjate, nos avisaron que un día antes había muerto mi tía. Ay, no, eso sí está. La hermana de mi mamá. Bueno, pues arrieros, en el camino andamos. Pero ¿sabes qué? Sí se puede. Sí se puede. Ya estábamos esperando y nada, que salían, ¿no? No salían, hasta que decidimos entrar, ¿no? Porque sí se nos hizo raro que no respondieran nuestras compañeras. Cuando desperté, el dinosaurio se ve ahí. Así eres para mí, yo necesito de ti. Perdón, me lo pese. No, te pese.